Esta señora, que no hay proyecto aquí, aquí yo no le puedo balastrear, no voy a balastrear, no puedo. Porque no hay un documento para que lo suficiente o... Porque técnicamente no puedo balastrear, no subirían los carros. Esto es lo malo, que nos dicen una cosa y hacen otra cosa, como siempre, como siempre ha pasado anteriormente. Nos dicen una cosa y vienen haciendo otra cosa. Yo le doy la razón señora, lamentablemente no hicieron un proyecto así. Y a mí me toca poner la cara de tonto, perdóname la expresión, por las tonterías de otros. A mí te daría el balastero como este, eh. Ahí se ve, mire. Si yo le echo material de esto, yo con mi camineta iba a pasar esto, mire. Si me entienden? Si. Vea el polvo que levanté. Vea, aquí, mire, esto va a ser el carro. No se agarra. No se le esté echando mentiras, o sea. Ni echando polvo, eh. Exactamente. Disculpenme por el polvo, eh. Pero quería ser muy gráfico lo que iba a pasar. No se le ocurra. Pero si. Pero si, esto, esto que ven haciendo así, a recubar. Lo que iba a hacer. La. 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 Eso si se lo vamos a hacer, porque eso si lo vamos a hacer. Por ahí hay un espacio para cuando hay, por ejemplo, dos camionetas que vienen. Si, si. Que ya no pueden levantar. Por eso si le pueden meter las que quiera alguna. Ah, se está manito. De eso. Acá le más para que quiera menos comida. Si, aquí si. O sea, estos, yo no me niego a hacerlos, estos trabajos. Y aquí un poquito de balastra que se va a aprovechar. Porque nosotros la gente... No, va a decir lo mismo la gente. Esta bola, yo no me niego a que la quitemos. Ya lo hizo y lo mismo hizo la otra. Pero fíjese, pero me va a dar la razón, eh. Fíjese bien, eh. Ahorita si pasa un carro, aquí sube sin problemas. Cuando yo le corte y le eche este material aquí encima, se va a acordar de lo que le estaba diciendo. No, pero así llévense. Si lo van a acordar. No, si lo van a acordar, pero nada más le digo. Que van a soltar aquí nada más amasasando. Ajá. Que no quede... Suelta. Suelta. Que quede... Por eso viene el rojo, el otro que está sentado. Sí, por el otro viene esta bloda y ese viene el carabando. Sí. Esa le puede ir echando cierro para que pueda... Ajá. Es que en la subida, señora, lo que friega los carros es esto, lo suelto. Tanto tiempo, este, solicitando este, para que por una vez lo arrastramos, pues con la vez me lo cobrimos. No, pues nosotros nos... Tanto tiempo solicitando, hay que decir que si se va a hacer... Ahora, si gusta lo cancelamos, eh. Se va a hacer y este, ¿para qué? Si usted, ahorita me da la orden, lo cancelamos y ya lo llevamos las noches de mañana. Y esto lo dejamos en cero, ¿verdad? No, pues usted tiene que cumplir su trabajo. Es que señora, no puedo cumplirlo porque no tengo proyecto. O sea, a mí me engañaron, así como usted. No sé si quiere que se lo diga más claro. Sí, pero... A mí me engañaron como usted. Y nomás así, este, todo lo vamos a proteger con Rubí. Al contratista lo engañaron, a Rubí lo engañaron. Y dígaselo así a quien le... a con quien nos engañaron. Aquí no hay proyecto de nada. Entonces ahí, así como viene, cortándola, da de cuenta, amacizándola, y la tierra grandita no se la puede dejar acá, a las orillas. Sí. Bueno. Porque si la des ahí, va a pasar lo mismo, va a acabar. Y como dice la señora, por ejemplo, no hay que ir a rastar. Si viene la máquina, no, pues nomás le va a estar allizando hasta atrás. Sí. Y lo va haciendo ahí. La rastada ya lo hicimos, nosotros pagamos para que nos... Ya estamos pagando. Ni siquiera, ni siquiera ahí, va agarrando tierra ahí, echarle aquí. Facilito, si mañana no les parece el trabajo, ahí le paramos y nos vamos. Y no se cubra ni un peso de aquí. Yo veo cómo lo hago con la empresa y nos vamos. Sí, pero pues así, como dices, ya... O sea, yo vine aquí a intentar hacer lo mejor posible, a ayudarles, este... Yo sabía, yo ya sabía que algo estaba pasando. Pero... Ajá, yo no tengo la culpa. Yo vengo a ayudar, a mejorar lo más que se puede aquí el contratista. Pero no tenemos proyectos. Pero si nos vamos a salir aquí con ustedes enojados, mejor ni le entramos. Mejor ya nos vamos. Miren, yo creo que aquí la actitud de usted debe de ser siempre asertiva, porque a lo que voy escuchando yo ya tengo rato... Oye, miren. Sí. ¿Quieres salirte de la sondita? No, no, es que... Es que mire... Ahora escúchame usted... Sí, para la sondita. Nosotros, este... Vivimos en una comunidad muy... Que hay que comprender que nuestra comunicación no es la mejor, pero queremos la disponibilidad de usted. Yo la estoy viendo en usted, pero con esa actitud yo creo que lo único que vamos hasta... Dice, yo lo cancelo, pero yo pienso que si ya llegó el recurso es para ejecutarse. Y de la manera en que usted pueda, vea las posibilidades, está dando soluciones. A ver. Y está bien, está bien. Solamente que haya disponibilidad también de ustedes de comprender nuestra necesidad. Mire, estos son tres horas. Entonces, no es lo mismo andar en camioneta y ir a donde sea. Todos los caminos se abrieron de esa manera. Y lamentablemente ahora le toca a esta que es la más lejana, que es de la sierra, pero pues... A ver señor, ahora usted comprenda a mí. A alguien le pagaron por hacerles el proyecto. A mí no, eh. A mí no. A alguien le pagaron por hacerles el proyecto y que les quedara bien. Esa persona no hizo su trabajo. Sí, sí. Me entregó una porquería. Mi hermano no entregó nada, ni siquiera porquería. Bueno, fuera porquería porque las porquerías se arreglan. No entregó nada. A mí y el contratista nos engañaron. Aquí no hay proyecto de nada. Pero como dice ella. No nos dieron planos, no nos dieron cómo iban a quedar las curvas, no nos dieron pendientes, no nos dieron secciones de corte, no dieron nada. Ahora, yo vengo muy profesionalmente a querer resolver. Sí, sí, lo entiendo y qué bueno. Pero que ustedes me estén reclamando a mí. No, no, no. De que le resuelva. No es ningún reclamo. Simple y sencillamente estamos nosotros poniendo en la mesa lo que nosotros nos mencionaron. De igual manera fuimos engañados, como usted lo menciona. Y estamos con una molestia. ¿Por qué? Porque así como usted está enojado, nosotros también nos duele que nos engañen con esas promesas. Yo mañana voy y te explica en la mañana. Ajá. No sé si puede haber una comisión de aquí. No sé con quién lo atienda, no sé quién le resuelva. Ajá. No sé si desarrollo rural, no sé quién. No, pero ahí te voy, ahí te voy. No, aquí ya están las cosas y hay que ejecutarlas. Ya, como dijo la maestra, ella es maestra y pues está aquí todo, nos echamos la mano. Como dice ella, ya hay dinero, ya se ejecutó, pues va a ir a trabajar. Sí, pero yo... Yo entiendo donde no se puede, ya dijo. Usted le puede cortar, le puede arreglar. Y ahí enfrente, donde pueda entrar la máquina, le volteo, pues que le eche. Ahora, yo no los engañé, eh. O sea, yo vengo aquí con la empresa a hacer lo mejor que pueda, eh. Ajá. Pero yo les estoy diciendo yo que vine con la empresa y dije, ah, qué caray. Sí, o sea, aquí es la rifa del tigre. Ajá. Nosotros tenemos prioridades, miren, la prioridad es no crear inestabilidad en taludes. Ajá. Esa es la número uno. Ajá. Número dos, el contratista, no poner en riesgo la vida de sus trabajadores. O sea, aquí las pendientes están pesadas. Sí. Número tres, nosotros sabemos que ustedes necesitan que los radios de giro se abran. Sí, sí. Que es lo que nosotros decimos, bueno, vamos a enfocarnos, ¿verdad? Dice la empresa, bueno, ahora, revestimientos. Yo opino, en una pendiente superior al 12%, no se debe revestir nunca con balastro. O sea, eso es para empedrado. Les voy a tener más un problema que un beneficio. Porque aquí tienes balastro. Se revestir, ¿cómo te va? Exactamente, pero si se fijan, no está grueso. O sea, si yo ahorita le quito con la mano. Mire, el terreno firme, vea dónde me lo encuentro. Está a tres centímetros. Entonces, una grava de balastre es esto, tres centímetros. O sea, es lo que les quiero explicar. El firme está bajito. Entonces, imagínense si usted me pide que le eche una capa de diez centímetros de material suelto. ¿Qué cochinero les voy a dejar? No van a subir. Ahora, a mí técnicamente, me cuesta mucho trabajo hacerlo también. Porque aquí no estuvo un camión cargado. Y ni baja. O sea, pues de hecho ni un carro chico luego baja. Entonces, ¿qué dice la empresa? Yo le meto máquina y les amplio lo más que pueda las curvas, les lo puedo pendientes. Pero eso ya es a trabajo de nosotros que estamos aquí. Porque la gente que debió haberlo hecho en su momento no lo hizo. Le dio miedo. Era ignorante. No tuvo la capacidad. Era, ¿cómo decía mi jefe? Un inepto. Era un inepto. Y créame usted que si va a Tepic y me pone enfrente de quien quiera, yo le digo inepto en su cara. Porque eso es. Ahora, yo vine aquí a trabajar. Y quiero dejarles bien. Por eso les dije, yo mañana vengo a las tres. Y les pregunto, ¿cómo vamos? No, pues ya vimos que la máquina, dije aquí, se le puede mejorar. Sí, yo doy la indicación. No hay problema. Yo le dije ahorita a su compañero que se nos venza el martes. Bueno, el martes le damos. Mire, si yo mañana veo que lo que le resolvimos con maquinaria no los convence mucho, yo cito al contratista el martes a las 7, 8 de la mañana aquí. Y le damos otro recorrido y volvemos a dejar indicaciones. ¿Verdad? Pero le digo, si la idea es cerrarse de que es que me dijeron balasero, yo no les voy a entregar. O sea, yo sí le puedo echar material por ir a donde vea muy grabudo. Pero que yo les tapice esto de material, no lo voy a hacer. O sea, yo les estoy diciendo bien claro, no lo voy a hacer. Yo todo el peso que me gaste, me lo voy a gastar cortando y abriendo curvas y terraplenando e intentando bajar las pendientes lo más que pueda para que el carro suba lo más cómodo posible. Pero yo no vine aquí a robarles pues. Sí, dije, pues está bien, como dice la maestra, porque ya se ejecutó el dinero. Tampoco nosotros nos estamos preguntando cuánto dinero es y qué es lo que se va a pagar y cuánto. No, pues son como 96 mil pesos. Entonces, ustedes más o menos también no creo que le vayan a poner tanto de su bolsa. ¿Sabes qué? Se va a hacer esto, seguimos y esto. La verdad, pues a nosotros nos engañaron si no vinieron a ver ellos. Sí, no, no. Y hay mucha gente que andaban checando aquí y allá. No, mire, digo, tan sencillo, a la gente que nos diga, bueno, ¿me das los planos? No, no, no les va a dar ni un plano, no tienen plano. Entonces, sí quedamos ingenio. Entonces, que se haga, que lo que falte, mañana lo vemos en la tarde, ¿sabes qué falta ahí? Sí, yo sin falta mañana. Como te dije, si este lado no entra el volteo, pues para ahí luego ver que les tarde. Le echo unos viajes aquí en estas piedras para no escarbar. Mire, voy a intentar que Moncayo venga también a las 3, 4. Ah, bueno. Para de una vez ahorrarnos la de, ahorrarnos la de la mañana, o sea, para dejar resueltos los detalles. Sí, pero así como le decimos, ya de donde estamos ahorita, de donde está la bola para acá, ya no... Haga de cuenta que yo soy como ustedes. Yo vengo y les digo, pero yo no me voy tranquilo hasta que el operador no le entre en su cabeza la orden, ¿verdad? Que le diga, lo va a hacer, sí. Ah, pues entonces mañana le platicas, que va a andar acá arriba y va a hacer qué es lo que va a hacer. A él ya lo... Ajá. Nosotros, más que nos diga, oye investor, nosotros mañana te vamos a limpiar aquí. Sí. Él quiere que limpiamos aquí porque te va a desarmar. Vamos a limpiar los chiquitos, todo lo que sea aquí y cosas que te falten. Porque nosotros estamos haciendo esa casa ahí arriba. Ahí vamos a estar. ¿Y su horario hasta qué horas? ¿A las 4 o 5? ¿Ellos? Pues fíjense que otros caminos se me habían estado yendo ya de noche, a las 5. Sí, porque... Porque incluso están más lejos, Torralesoria, Colora de la Mora. Fíjese, nosotros ya estamos a risco porque nos ha pasado. Que a las 2 de la tarde... Llega a las 11, a las 2 de la tarde se quiere ir. O sea, por eso preguntamos ahora sí, para nosotros tener la certeza de comentarle. Ayer porque es sábado, ¿verdad? Y los sábados se sabe que es mediodía, ¿verdad? Sí, sí. Para varios. De antemano. Pero yo le comenté a su compañero. La empresa pensaba acabar aquí el martes. Ajá. Si el martes de 12 ha terminado, no se va. Ok. O sea, que seguimos trabajando. Yo ayer me pregunté a lo mejor, a lo mejor entendí mal. Le dije, no, es que nosotros ya nos vamos, pero vamos a morarse ahí arriba. No, 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 no. Yo por esa chinga le hablé a... No, no, no. Le hablé a Rubí. Rubí, ¿qué pasó? Que ya se van. Y ojalá venga el de la empresa, Moncayo, conmigo a las 3. Sí. Qué bueno que... Estamos aclarando eso. Y disculpe mucho el tono, pero... Si no nos vamos a entender. Yo soy así de... Es que así, como usted dice, con nosotros también. Nos ha pasado ya. Sí. A veces que no decimos nada, nos quedemos callados porque nos pasa, ¿no? Ahorita ya... No, no, yo no vine. Ahorita ya no somos como antes, ¿no? Ahorita ya tenemos que despertar. Ahorita ya tenemos que despertar también. Pues la puedo conocer. Si hay alguien responsable. Sí, tengo fotos, videos de todo. Oye, aquí hemos bajado gente. Hay un responsable. Yo lo puedo buscar. Hace una semana, este, se enfermó una señora arriba. Y en camilla no la podían, entonces a veces... 120 kilos. No, yo lo entiendo y en cuanto nos quedó bien claro que había que mejorar las curvas lo mejor que podamos. Solicitando y solicitando nosotros. No nos bajó de ayer. Ahorita hace muchísimo tiempo. Ayer nos va a acercarse hasta que... Aquí el problema es... Aquí sí estoy de acuerdo, mire. Aquí sí intento meterle material para todos sus voleos, esconderlos. Aquí sí estoy de acuerdo con usted. Aquí sí porque haga de cuenta que aquí las gravas se agarran estas oquedades, hacen cuerpo. Allí no, ahí está totalmente ya raspadito. Ahí el material no se agarra. Sí, pero aquí el material sí se me va agarrando entre las oquedades de las piedras. Aquí sí yo les digo, no hay lío. Aquí sí le buscamos dos o tres material para componer esto. Pues es que la idea es que donde empieza la sombrita, que se venga así como acabado. No, pues ahí no se lo mueve. No, aquí vamos a estar. Digo, yo mañana vengo a ver cómo va el tramo. Dice que no se puede escarbar, no se puede rellenar tierra. A ver si quema aquí el agua.